¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Tenemos preparada mucha información para usted. Gracias por siempre estar pendiente de nosotros. Hoy tenemos detalles en torno al pronunciamiento que ha hecho la Comisión de Buena Voluntad en relación a los avances con las reuniones de las fuerzas opositoras de nuestro país. Justamente con eso arrancamos nuestro informativo y es que la Comisión de Buena Voluntad conformada por el doctor Carlos Tunerman y el excandidato presidencial Fabio Gadea Mantilla informan que a partir de este momento Denis Martínez, el ex Big Leaguer nicaragüense se suma a ser parte de este equipo que pretende la unificación de la oposición en Nicaragua. Esto lo han informado en su más reciente boletín que ha sido divulgado a los medios de comunicación. Además, la Comisión de Buena Voluntad informa que ha sostenido reuniones con los cinco líderes que aspiran o que son reconocidos como posibles aspirantes a la candidatura presidencial en representación de la oposición al gobierno que sufre en Nicaragua. Cristiana Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, José Antonio Peraza y Juan Sebastián Chamorro. La Comisión de Buena Voluntad asegura que ha identificado en las palabras de estos líderes lo siguiente. Uno, el valor que reconocen donde reconocen que la unión es importante de cara a las futuras elecciones en noviembre del 2021 y que de esta manera la victoria de la oposición podría ser posible. Además de recobrar el restablecimiento de las instituciones democráticas, la justicia, la libertad y lograr un desarrollo humano sostenible del pueblo nicaragüense. Asimismo, reconocen la disposición de consensuar y respaldar un mecanismo para la selección de la candidatura a la presidencia por parte de las fuerzas opositoras y de respaldar a la persona que haya sido seleccionada a través de tal mecanismo como único candidato o candidata a la presidencia. Las cinco personalidades entrevistadas coincidían en la importancia de que el mecanismo permita a las diversas voces y sectores de todo el país, particularmente de zonas rurales y urbanas, participar con su valoración hacia las precandidaturas. También identifican la disposición de estas personas precandidatas del poder suscribir un acuerdo político después de consensuado el mecanismo en el que se exprese el reconocimiento del mismo y el respaldo a la candidata o candidato único que de él surja. La Comisión de Buena Voluntad también se ha reunido con la Coalición Nacional por ser esta la primera organización que respondiera a la comunicación presentada y solicitara agendar dicho encuentro. La Coalición Nacional ha solicitado los buenos oficios de la Comisión de Buena Voluntad para gestionar el acercamiento con el bloque de la Alianza Ciudadana e iniciar un diálogo entre ambas organizaciones para encontrar los caminos que unan a todas las fuerzas opositoras del país. Tanto las personas aspirantes a la candidatura presidencial como la Coalición Nacional reconocen la unión de la fuerza de oposición democrática como condición necesaria para recobrar el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática e igualdad de oportunidades para la ciudadanía nicaragüense. También indican que la Alianza Cívica ha expresado su agradecimiento por el trabajo de la Comisión quedando pendiente la disponibilidad de definir el momento para reunirse con este grupo. En la presente semana la Comisión de Buena Voluntad también se reunirá con los aspirantes a la presidencia Félix Maradiaga y George Enríquez, precandidatos que han expresado su disposición de reunirse, así como con organizaciones y especialistas que contribuirán a la misión de unir los vigores dispersos en un solo bloque democrático. Managua, 9 de febrero del 2021, y firman los miembros de la Comisión de Buena Voluntad, el doctor Carlos Tunerman, el doctor, o más bien el excandidato Fabio Gadea Mantilla, empresario nicaragüense, y ahora también se suma el señor Denis Martínez, el ex bigliger nacional que se une a los esfuerzos por la unificación de las fuerzas democráticas. Justamente sobre estos encuentros que ha sostenido esta Comisión de Buena Voluntad, ya hay reacciones en torno a los resultados de estas reuniones. Conversamos con el doctor José Palé, quien es miembro de la coalición nacional. Indican que hay buena voluntad, tanto de la Comisión como de las partes que hasta ahora se han reunido con este grupo que pretende la unificación de las fuerzas democráticas. Lo que aún queda pendiente es que realmente toda la oposición se unifique en un mismo fin. Veamos. El tema fundamental para el cual nos reunimos es el tema de la unidad, de la conformación, lo más rápido posible de una plataforma ampliada, electoral, unitaria, que incorpore necesariamente a quienes están fuera de la coalición nacional, para que juntos podamos derrotar a esta dictadura. En ese ánimo se los hicimos saber que teníamos plena confianza en la Comisión de Buena Voluntad, que estábamos a sus órdenes, listos a reunirnos con el otro bloque, la Alianza Ciudadana, cuando ellos estuvieran disponibles, cuando así no los indicara la Comisión de Buena Voluntad, y que coincidíamos plenamente en el propósito de que, de participar en las elecciones, la selección de candidatos debería ser mediante un procedimiento democrático, consultando al ciudadano, para que este ciudadano es el que decida, no mediante edazos, mediante negociaciones de cúpula. Ellos respaldaron públicamente también esta propuesta, que es un elemento de unidad, y les dijimos que quedábamos listas en la comisión de siete personas nombradas por la coalición nacional, al más alto nivel, y que está permanentemente comunicada, para que en el momento que ellos lo dispongan, llegar al lugar que así decidan, y a la hora que ellos decidan, para tener esta importante reunión, que nosotros no rehuimos, sino que insistimos, que es importantísimo ya concretarla. Ahora, doctor, el tema de las candidaturas ha sido uno de los pegones, por así decirlo, que señalan algunos adversarios a la oposición, que todo mundo tiene intereses de aspirar a la candidatura presidencial. Este tema fue abordado con la Comisión de Buena Voluntad, y ¿qué planteamientos le hicieron? Sí, sí, fue abordado, y es lo que expresaba, que tanto la Comisión de Buena Voluntad, como la coalición nacional, están de acuerdo, en que los candidatos no deciden el pueblo, a través del procedimiento democrático, de una consulta a la población, que no sea objeto de negociación, que no se determine por cuota, que no se determine por dedazo. Hay plena coincidencia en lo que ha venido trabajando la coalición, con el pensamiento de los miembros de la Comisión de Buena Voluntad, a la cual felicitamos, porque ya se ha incorporado también, Denis Martínez, el famoso beibolista nicaragüense, que es presidente horario de la más importante organización de la deazpo nicaragüense. Ya tenemos tres personalidades de gran peso, don Fabio Bedea, don Carlos Tuderman y Denis Martínez, integrando esta comisión, que ojalá, ojalá logren superar los obstáculos que he encontrado hasta hoy, de que una de las partes no acepte hasta este momento reunirse. ¿Ustedes han determinado algún tipo de plazo para el trabajo de unificación que tiene la Comisión de Buena Voluntad? ¿Hasta cuándo más o menos darían de tiempo para lograr esta ansiada petición? Bueno, esta unidad ha debido haberse dado ya en el mes de enero. Estamos tarde, estamos atrasados, hay coincidencia con la Comisión de Buena Voluntad que el tiempo perdido los santos lo lloran. Pero bueno, que nosotros no debemos llorar sino que tenemos que poner mayor esfuerzo para lograr esa ansiada reunión cara a cara y ahí definir con buena voluntad, con buena disposición, dejando al lado los intereses que de nuevo existen. Pensando primero en Nicaragua y el mandato de la gente, porque la gente quiere unidad, le exige y la está haciendo. Esto es lo bueno de este asunto, que en los municipios en las comarcas, en los barrios, la gente ya se está uniendo y dicen aquí estamos unidos, falta Managua y exigimos que Managua se junta. Pero bueno, este trabajo de la Comisión de Buena Voluntad, su comunicado muy claro que dieron el día de hoy en el sentido de que ellos siguen insistiendo, que agradecen haberse reunido con la coalición, pero que el otro grupo está pendiente, yo creo que eso va a ponerle la presión necesaria para que no se siga atrasando este encuentro. En otras informaciones, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Joe Biden, ha emitido un pronunciamiento bastante fuerte en contra del gobierno de Nicaragua, particularmente por las recientes acciones que se han evidenciado en nuestro país. En un breve mensaje, el Departamento de Estado asegura lo siguiente, Estados Unidos está profundamente preocupado por la creciente represión del gobierno del presidente Ortega en Nicaragua. Las acciones del régimen bajo la llamada Ley de Agentes Extranjeros obligó al cierre de dos bastiones de la libre expresión la semana pasada, el capítulo Nicaragua de PEN Internacional y la fundación Violeta Barrios de Chamorro. Estos acontecimientos sofocan aún más a la sociedad civil nicaragüense y alejan aún más al país de la realización de elecciones libres y justas en noviembre. Ortega está llevando al país a una dictadura, lo que lo aislará más a su régimen de la comunidad internacional. La administración Biden tiene el compromiso de apoyar al pueblo de Nicaragua y su demanda de democracia. Estamos enfocados en empoderar a la sociedad civil y mejorar el respeto a los derechos humanos. Instamos al presidente Ortega a que cambie de rumbo. Ahora, es el comunicado que ha emitido el Departamento de Estado donde básicamente rechazan el cierre de dos importantes organizaciones de periodistas, tanto la Fundación Violeta Barrios de Chamorro como el capítulo Nicaragua de PEN Internacional por situaciones de presión derivadas de la ley de agentes extranjeros. Asimismo, nuevamente, reiteran el llamado al gobierno del presidente Ortega para que cambie estas acciones represivas y, por supuesto, el camino al país hacia la democracia, según este breve pronunciamiento que ha emitido el Departamento de Estado de los Estados Unidos, esta vez bajo la administración del presidente Joe Biden. Hasta ahora no ha habido pronunciamiento de parte del gobierno de Nicaragua en relación a este llamamiento de Estados Unidos. Continuamos con más informaciones. Lo hacemos presentándoles la denuncia que hacen familiares de la víctima mortal que resultó del accidente de tránsito donde se vio involucrado el jurista Manuel Urbina Lara. Los familiares de la víctima aseguran que están intentando llegar a una mediación con la otra parte, pero el Ministerio Público está impidiendo de sobremanera que se alcance un acuerdo satisfactorio. Veamos. Familiares de la persona fallecida en el accidente de tránsito donde estuvo involucrado el jurista Manuel Urbina Lara solicitan a las autoridades les permitan finiquitar la mediación para dar por cerrado el caso. Lo que quiero es que se solucione algo y que sea lo más pronto porque usted sabe uno deja sus hogares votados principal cuando uno tiene sus hijos que hay que cuidarlos y aparte de esto pues de que como le decía nosotros hemos andado envueltas y no los escuchan y entonces violan las ahí están violando la la voluntad de nosotros. ¿Ustedes han decidido entonces de forma voluntaria llegar a un acuerdo entre las partes? Sí, claro que sí nosotros como familiar yo como esposa y yo me uní con su mamá con su hermano y su papá y yo sí decido por mi propia voluntad y no quiero también ver al doctor preso en ningún momento. Yo como hermano exijo la libertad del doctor Urbina Lara para poder llegar a una mediación porque cuantas veces vamos a la fiscalía y no tega no lo aceptan no lo reciben nos dicen que no hay nadie que no están como que si están no valemos nada para ellos no lo escuchan nosotros por lo menos nosotros no tenemos ninguna denuncia no hay denuncia nosotros como familiares jamás hemos puesto una denuncia es mentira si aparece una denuncia si aparece alguien diciendo que nosotros como familiares hemos denunciado porque no hay denuncia el abogado Noel Cano explicó que han procedido a denunciar ante las autoridades de Managua la actuación de la fiscalía de Ginoteca puesto que consideran están bloqueando un procedimiento normal y rutinario el sistema legal nicaragüense en este tema de delitos imprudentes cuando son como resultado de un accidente de tránsito establece la posibilidad real de culminar el caso con una mediación entre las partes en Nicaragua ocurren miles de accidentes en el año y todos esos miles de accidentes en el año terminan en mediación solo este caso y no por voluntad de las partes sino por voluntad del Ministerio Público no se ha podido celebrar la mediación durante el proceso ¿en qué se sustenta este caso? el día de la audiencia preliminar la judicial le indicó al Ministerio Público que procediera ese mismo día o al día siguiente hacer la mediación durante el proceso hemos llegado con los familiares de la víctima en innumerables ocasiones y nos han dicho que no hay fiscal que no hay tiempo que no lo van a atender es decir durante más de seis ocasiones que hemos llegado se han negado rotundamente a hacer la mediación esto la mediación durante el proceso no es voluntad o está a la discreción del funcionario público es su obligación hacerlo eso es una mediación que lo más que lleva hacerla son cinco minutos y mucho y se han negado a hacerlo esa negativa ha impedido que el doctor pueda hacer la mediación y que el juicio ya termine Marcos Medina Noticias 12 vamos a cambiar completamente de temas el Ministerio de Salud ha actualizado la situación de la pandemia de COVID-19 en nuestra nación durante el periodo del 9 hasta el 9 de febrero de este año 2021 según este comunicado que ha sido divulgado por las autoridades correspondientes durante esta semana que comprende del 2 al 9 de febrero se han atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 48 nicaragüenses con COVID-19 confirmados es decir estos son los casos activos también informan en este escrito que 34 personas que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy se han atendido y dado seguimiento a 5.064 personas y el MinSA asegura que continúa trabajando en dar atención a las familias nicaragüenses las personas que han estado en seguimiento responsable por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial diabetes meitus obesidad enfermedades cardíacas síndrome de inmunodeficiencia insuficiencia renal crónica antecedentes de accidentes cerebrovasculares tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas en la presente semana según el MinSA hubo una persona fallecida atribuible a coronavirus y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar diabetes infarto agudo de miocardio crisis hipertensivas y neumonías bacterianas según el registro de las autoridades de salud hasta la fecha se han logrado la recuperación de 4.800 nicaragüenses es el reporte del MinSA brevemente se los sintetizamos en esta última semana hay 48 casos activos por COVID-19 se han recuperado más de 4.800 nicaragüenses y solo una persona se le atribuye el fallecimiento por COVID-19 en esta semana comprendida del 2 al 9 de febrero es momento de hacer nuestra primera pausa comercial al regresar tendremos más información para usted continúe con nosotros estamos de regreso con mucha más información acá en noticias 12 gracias por continuar con nosotros a esta hora vamos ahora a presentarles información respecto a la expectativa en contra o más bien en relación al juicio político que podría enfrentar y que estaría enfrentando el presidente o expresidente Donald Trump en los Estados Unidos consultamos al respecto al excanciller nicaragüense Francisco Aguirre Zacasa ¿qué puede pasar realmente en este juicio contra el exmandatario? según el criterio de este experto el presidente o el expresidente Trump no sería condenado pese a que hay pruebas suficientes de que realmente sí atentó contra la democracia y la institucionalidad de los Estados Unidos escuchemos a continuación sus argumentos bueno en primer lugar como vos dijiste Marco el día es histórico ¿verdad? y el evento es histórico pero los antecedentes estos también son históricos quisiera muy rápidamente compartir con vos y los televidentes del canal 12 que no debemos de olvidar que el presidente juramenta proteger defender y preservar la constitución política en los Estados Unidos es un juramento que él y todos los oficiales los diputados los senadores los militares que trabajan para el gobierno federal tienen que juramentar su defensa de la constitución ¿qué es lo que ocasiona este juicio? los eventos del 6 de enero de este año que estoy seguro que vos y los televidentes del canal 12 lo vieran me refiero al asalto que hubo por parte de incondicionales de Trump del Capitolio de los Estados Unidos y el argumento de los demócratas es que esta gente eran agentes de Donald Trump que Donald Trump había montado este movimiento y citan y citarán seguramente todas las declaraciones de él cuando él todavía estaba en 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 Facebook y en Twitter llamando a que llegaran el 6 de enero sus incondicionales y les prometió que iba a ser salvaje lo que iba a pasar ese día y el mismo día 6 de enero él tuvo un mitín con esta gente en la Casa Blanca él adentro y ellos afuera y los instigó a que fueran al Capitolio para impedir y esto es bien importante la certificación de la victoria de Biden por parte de la Cámara de Representantes y del Senado de la victoria de Biden y de la derrota de Trump porque Trump siempre alegaba que le habían robado las elecciones ese es un asalto al Estado de Derecho en los Estados Unidos que jamás se había visto en la historia de los Estados Unidos jamás se había acusado a un presidente de los Estados Unidos de haber tratado de imponer acciones que sólo los norteamericanos creían que se daban en lo que ellos llaman república bananera entonces ahora inicia el proceso de indictment o de impugnación Trump y sus abogados van a decir que él ya no puede ser destituido porque ya no es presidente ya su período terminó o culminó el 20 de enero pero la verdad es que la impugnación se dio antes del 20 y hay muchos precedentes en la ley o en el derecho anglosajón que permiten la impugnación aún cuando una persona ha abandonado el cargo yo personalmente creo que no va a ser condenado por el senado Donald Trump requieren requeriría su su condena 67 de los 100 votos tenemos tenemos claro que los demócratas tienen 50 votos entonces ellos necesitarían 17 votos republicanos y aunque yo creo que van a haber algunos republicanos valientes constitucionalistas que se van a sumar a la mayoría demócrata creo que hay una mayoría de republicanos que no se van a sumar por temor a lo que podría ser la repercusión contra ellos porque esto es bien importante que lo comprendamos acá Donald Trump tiene un control total y absoluto del partido republicano y todo aquel senador que vota en su contra va a encontrar o va a tener dificultades con la base republicana en el estado que ellos representan es decir Trump es el caudillo para ponerlo en buen nicaragüense de un partido que ya dejó atrás a sus principios y a su institucionalidad y que está totalmente en el bolsillo de Trump doctor en caso de que el presidente Trump tal y como usted lo indica no pudiera ser condenado quien pierde la democracia estadounidense la institucionalidad o quien porque hay víctimas en todo esto todos es decir acordémonos hoy van a en el caso de los demócratas ellos lo que van a llevar es el testimonio y la película de lo que ocurrió ese 6 de enero comenzando con el discurso de Trump en la Casa Blanca y culminando en el asalto y la toma del Senado y de la Cámara representante un asalto que resultó en por lo menos 5 muertos hasta el momento contabilizado verdad ahora yo no creo que va a ser condenado Trump por razones estrictamente políticas porque en el fondo este es un juicio político pero quien pierde yo diría que la unión norteamericana y su democracia verdad porque bajo este escenario que estamos barajando en este momento quedaría impone el máximo oficial del gobierno norteamericano del máximo asalto a la democracia norteamericana y que quiere decir esto Marco que en las elecciones próximas presidenciales que van a ser en el año en cuatro años Trump se podría postular otra vez como el candidato del partido republicano y como ese partido está en su bolsillo es probable que él podría salir como el candidato ahora eso no quiere decir que él va a ser reelecto porque él tiene ahorita según las encuentras respuestas para que eso valga muy poca aceptación en los Estados Unidos fuera de su base pero lo que los demócratas pretenden es sacarlo del juego permanentemente como una suerte de castigo para lo que él hizo al instigar este asalto al Capitolio norteamericano ¿hay pruebas suficientes como para dudar o que duden los senadores republicanos y condenar y condenar a Trump? Lo interesante es que los republicanos van a alegar que no hay que no hay precedentes para esto porque ya Trump está fuera del poder pero no solo hay suficiente prueba hay 100 senadores que fueron testigos de lo que pasó ese día en el Capitolio 100 senadores que tuvieron que salir huyendo de la Cámara del Senado por temor a que fueran ellos asaltados capturados e incluso linchados por esta turba el propio vicepresidente de la República Mike Pence estaba presidiendo como corresponde bajo la constitución política esa sesión de certificación entonces eso es la ironía en todo esto aquí hay pruebas pero además hay 100 testigos incluyendo todo lo que van a estar allí del Senado y sin embargo no creo yo que vayan a sumarse 17 republicanos a la mayoría demócrata para impugnar para condenar a Trump pero veremos ahí teníamos las declaraciones del ex canciller de Nicaragua Francisco Aguirre Sacasa en torno a lo que pudiera pasar con el juicio político que enfrentaría el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump indica que hay pruebas suficientes pero no necesariamente habrían los votos para condenar al expresidente Donald Trump continuamos con más informaciones les presentamos a continuación la historia de un ciudadano que se dedica a coleccionar objetos históricos de nuestro país nuestro colaborador Noel Amílcar Gallegos conversó con él y nos cuenta su historia desde hace muchos años el ciudadano Hugo Raúl de Esmaltés de la ciudad de Masaya ha venido cultivando con delicada paciencia la afición por coleccionar objetos activos que de alguna u otra manera han marcado la historia de Nicaragua entre sus mayores pertenencias conserva periódicos que dan desde 1912 así como monedas y billetes de la época colonial hace 10 años comencé la edad comencé a coleccionar recortes de periódicos lo recortaba iba guardando cada recorte de acontecimientos internacionales nacionales o algo de Masaya a la edad de 12 años después se me desapareció regresé hace 13 años a volver a iniciar la colección pero más amplia porque lo más amplia en periódicos antiguos monedas billetes fotos juguetes y objetos que se utilizaban en los hogares según este coleccionista uno de los mayores anhelos que tiene es dar a conocer a la población nicaragüense parte de los objetos que aún atesoran lo que yo pienso en el futuro mi objetivo principal es formar un museo donde la juventud de hoy y la que viene se actualice en lo que está viendo en lo que sucedió en época pasada desgraciadamente aquí se va perdiendo la historia este aficionado a la colección recomienda a la población nicaragüense a no botar objetos que más adelante puedan adquirir para un histórico yo he encontrado objetos o no si objetos o libros en la basura libros importantes de educación de la época de raneship yo lo he encontrado ahí yo le recomiendo a la gente que no los vote que los guarde que los recoja que no que los guarde que los recoja y que los mantenga en un lugar donde no se van a destruir ni que lo vayan a destruir ya porque se va a ser parte de la historia que se va perdiendo en Nicaragua no votemos las cosas que tenemos en nuestros hogares mantengámoslas porque fueron sacrificios de nuestros abuelos mis abuelos tatarabuelos y hoy la juventud no le pone importancia que le ponga importancia a estas cosas a estas cosas que se están perdiendo para poder conservar su colección hizo un llamado a la empresa privada para que lo apoyen y de esta manera va a tener viva la historia les rogaría que estos periódicos que tengo aquí donde están si no los votos están en bolsa y yo necesito empastar ciertos periódicos y enmarcar algunos algunos son de la prensa yo les pido a la prensa digamos a los señores chamorro que tengo periódicos desde 1920 30 para ver si me ayudan a empastar estos libros estos periódicos que ahí salen y la empresa privada apoyo su buen corazón para que esta historia no se pierda y se mantenga para apoyar a la conservación de esta colección pueden contactar a Hugo Raudes al teléfono 76887599 este fue un reporte desde la ciudad de Masaya Noela Milcar Noela Milcar el ciclón que está afectando el ciclón las zonas de Centroamérica principalmente entre Honduras Nicaragua y está generándose condiciones de pocas posibilidades de precipitaciones sobre el territorio de Centroamérica como también en el territorio nicaragüense estas condiciones nos van a aumentar las temperaturas durante el transcurso de este día como también estarán disminuyendo las posibilidades de precipitaciones principalmente en la zona del Pacífico pero en la zona del Caribe estarán disminuyendo también las condiciones de posibilidades de precipitaciones manteniéndose únicamente como chubacos o lluvias ligeras dispersas que se puedan estar generando en el transcurso de este día el frente frío número 34 está localizado propiamente con desplazamiento en la zona del oeste de la Bahía de la Florida en el Golfo de México con desplazamiento hacia el este en las próximas 24 a 48 horas aquí tenemos la localización del frente frío número 34 mantenemos siempre altas y bajas presiones sobre el territorio que están generando algunas condensaciones que son las que pueden estar dando las posibilidades de algunas precipitaciones tipo chubaco o llovina en la zona del centro del triángulo minero hacia el Caribe como también algunas aisladamente hacia la zona de Nueva Guinea y el Ayote las temperaturas mínimas hoy al amanecer de 22 a 25 grados centígrados en las zonas de noroccidente Managua hacia arriba de 20 a 24 Estocotal y Isomoto de 16 a 17 grados centígrados Esteli Matagalpa de 16 a 17 grados centígrados de Huaco hacia la zona de San Carlos de 20 a 23 grados centígrados el triángulo minero tendremos de 19 a 21 grados centígrados de la Ayote hacia Nueva Guinea de 21 grados centígrados y el Caribe con posibilidades de baja temperaturas de 24 a 26 grados centígrados en relación a las altas temperaturas en las zonas de noroccidente de 29 a 36 grados centígrados de Managua hacia arriba de 27 a 31 grados centígrados Ocotal y Isomoto de 28 a 29 grados centígrados Esteli Matagalpa y Genoteca de 24 a 26 grados centígrados Huaco hacia San Carlos de 27 a 30 grados centígrados Triángulo Minero de 27 a 29 grados centígrados de la Ayote hacia Nueva Guinea de 28 a 29 y en las zonas del Caribe tendremos de 27 a 28 grados centígrados Los vientos se mantienen siempre con velocidades de 61 a 65 kilómetros por hora rafagos ocasionales principalmente en las zonas de Matagalpa Enoteca Esteli y en las zonas de León hacia las zonas de Rivas principalmente con bastante incidencia en la zona de Inotepe en las zonas de Carazo que podremos tener en la zona del crucero bastantes fuerzas de viento para este día Posibles precipitaciones pues algunos chubascos lluvias ligeras como hemos estado expresando en las zonas del Caribe Triángulo Minero en algunas zonas del centro viniendo de Matagalpa hacia Mueyel o Bueyes y Nueva Guinea y escasamente algunas posibles llovinas o lluvias ligeras o chubascos que se puedan presentar en la zona entre Managua hacia Rivas aisladamente En relación a incendios pues lamentablemente tenemos que informarle que tenemos más de 22 focos de incendios que se están registrando en el Caribe Norte Tenemos también en las zonas de la península de Cocibuina hacia Managua en las zonas de Tipitapa y Granada Posibilidades de focos de incendios hasta de 12 a 14 puntos de focos que hemos localizado y un foco que tenemos localizado también en la zona de Guigalpa y Chontales que está generándose en este momento Ahí teníamos las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas hay que tomar en cuenta estas recomendaciones de los expertos Hacemos un nuevo corte comercial al regresar tendremos más detalles de lo que acontece a nivel nacional e internacional continúe con nosotros Estamos de regreso con más información acá en Noticias 12 edición mediodía Las autoridades de la policía informaron esta mañana que han detenido a varios ciudadanos en el departamento de Río San Juan con un cargamento de cocaína valorado en más de un millón de dólares Veamos La Policía Nacional en cumplimiento de sus misiones constitucionales informa a las familias nicaragüenses que continúa asestando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico transnacional fortaleciendo la estrategia del muro de contención incautando 71 kilos de cocaína valorado en un millón 776 mil dólares estadounidenses Ayer domingo 7 de febrero de 2021 a las 10 de la mañana en Comarca la Argentina de la Rotonda 4 kilómetros al este municipio de San Carlos departamento de Río San Juan patrulla policial perfiló camioneta Toyota Land Cruiser color verde placa RJ 167 conducida por José Carlos Urbina Oporta de 27 años acompañado de Carlos Gregorio Urbina de 61 años en inspección realizada del medio de transporte se detectó compartimento oculto en la parte inferior baja de la tina localizando 60 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva color café con sustancia color blanca que prueba de campo dio positivo a cocaína equipo técnico de investigación policial realizó inspección fijación fotográfica y peritaje químico concluyendo positivo a cocaína con un peso de 71 kilos así mismo se ocupó en la aguantera de la camioneta un arma de fuego tipo pistola marca Versa con 3 cargadores y 40 unidades de munición calibre 9 milímetros además se capturaron a los sujetos Kevin José Bravo Torres de 28 años de edad quien conducía motocicleta marca Pulsar 200 color blanco con negro placa CT21252 acompañado de Kevin Pascual Medina Centeno de 22 años de edad en requisa corporal al detenido Carlos Gregorio Urbina se le encontró una bolsa plástica color negro conteniendo 8 mil 590 dólares estadounidenses y el detenido José Carlos Urbino Porta se le ocupó 1 mil dólares 37 mil 90 Córdobas y 300 mil colones costarricenses aplicación de técnicas Cintric Trace detector de partículas de cocaína al dinero dorsal y palmares de los delincuentes José Carlos Urbino Porta Carlos Gregorio Urbina Kevin José Bravo Torres y Kevin Pascual Medina Centeno con resultados positivos a partículas de cocaína evidencias ocupadas por la Policía Nacional que las mostramos en imágenes los 71 kilos de cocaína una camioneta Toyota placa RJ 167 y una motocicleta placa CT 21252 4 delincuentes capturados José Carlos Urbina Oporta Carlos Gregorio Urbina Kevin Josué Bravo Torres este registra antecedentes por tráfico de droga y falsificación de moneda y Kevin Pascual Medina Centeno vamos ahora información de carácter internacional autoridades de la Organización Mundial de la Salud dieron su visto bueno y respaldo a la vacuna de la empresa AstraZeneca la Organización Mundial de la Salud sale en defensa de la vacuna de Oxford y AstraZeneca asegura que no debe descartarse y que es importante en la batalla contra la pandemia el apoyo se produce poco después de la publicación de un estudio que apunta a la poca efectividad de este fármaco ante la variante sudafricana del coronavirus esta es una noticia claramente preocupante sin embargo hay algunas consideraciones importantes dado el tamaño limitado de la muestra del ensayo y el perfil más joven y saludable de los participantes es importante determinar si la vacuna sigue siendo eficaz para prevenir enfermedades más graves en el Reino Unido la principal preocupación es la variante de Kent más contagiosa el lunes el primer ministro Boris Johnson visitó una fábrica de test cerca de Manchester se está examinando a los vecinos casa por casa tras confirmarse cuatro casos de la variante del coronavirus el distanciamiento social y el uso de mascarillas siguen siendo las armas más eficaces contra el virus y en Francia las normas son cada vez más estrictas a partir de esta semana todo el personal y los alumnos de las escuelas deberán llevar únicamente mascarillas de categoría 1 esto significa que ya no habrá mascarillas caseras menos eficaces contra la propagación de las nuevas variantes del virus las ventanas de las aulas también deberán abrirse durante un tiempo cada hora tras inmunizar a los trabajadores sanitarios Italia ha puesto en marcha su campaña para vacunar a los mayores de 80 años que no estén residencias ahora nos sentimos un poco más seguros si todo va bien podremos salir más porque en el último año nos hemos sacrificado mucho esperemos que esto acabe pronto vamos ahora información de carácter internacional el banco mundial o más bien vamos al ámbito nacional el banco mundial ha proyectado un crecimiento para Nicaragua de al menos 1% en su cifra más optimista hay algunos economistas que tienen una lectura similar a esta proyección veamos bueno recordemos de que el banco mundial tiene perspectivas de acuerdo a diferentes niveles a nivel global o mundial estableció un 4% sin embargo a nivel regional de América Latina no más de un 2.53% en el caso de Nicaragua el banco mundial es bastante cauteloso y establece una tasa de crecimiento entre el medio y el 1% yo en lo particular creo de que la economía nicaragüense va a decrecer entre 1 y 1.5% esto significa que ya no vamos a tener el impacto que tuvimos el año pasado que decrecimos casi un 5% como producto de que hay ahora mayor cantidad de recursos 1.300 millones de dólares las remesas familiares están fluyendo y estamos en año electoral sin embargo la recesión económica va a seguir y lo más duro va a ser el próximo año porque va a ser un año de ajuste con el gobierno que quede sea este u otro ya hay algunos países que están reactivándose sin embargo en el caso de Nicaragua sectores económicos castigados como el turismo la construcción no se le mira perspectiva de una mejoría más bien nosotros tenemos la posibilidad de entrar al grupo de descalificación financiera con Moody y que los recursos comiencen a dejar de fluir acá a Nicaragua yo diría que la única forma es llegar a un acuerdo de carácter político sin embargo no aún mucho del planteamiento establecido por el presidente en su último en su última declaración pública en donde iba a ser un acuerdo hasta después de las elecciones eso no abona porque prácticamente hay un nivel de desconfianza hay una falta de gobernabilidad y el acuerdo se hace antes de las elecciones para ver quién es el mejor gobernante en otras informaciones el geólogo Dionisio Rodríguez recomienda que en Managua haya un ordenamiento esto previo a una planificación que permita que los vehículos pesados que transitan por la Cuesta del Plomo sean redirigidos veamos esta zona de la Cuesta del Plomo es una zona bien activa sísmicamente y geológicamente porque es una zona de fallamiento activo por otro lado la construcción de la carretera ya en estas alturas queda muy obsoleta porque la pendiente es bien grande es muy inclinada luego tiene curvas aún subiendo y bajando hay curvas en esta pendiente de la carretera y desde luego hay entonces por estos materiales geológicos sueltos hay desprendimiento de roca desde la parte media y alta hay desprendimiento de arena de fragmentos de roca fina y también fragmentos de roca o bloques que llamamos de lava que están insertas en la parte alta del cerro de tal forma pues que esta carretera debería de ser este reubicada de otra forma y tener unos usos específicos que no permita el paso de transporte pesado el paso ordenado de las motos que también provocan mucha inestabilidad en las calles en las vías y sobre todo pues buscar un área que donde la pendiente no sea tan inclinada como la tiene el cerro que hay alternativas digamos para desviarla o buscar otra alternativa si otra alternativa es construir otra carretera este tal vez no cercano pero en esa zona pero a la entrada de Managua debe haber otra carretera otra calle otra avenida que conecte con la carretera nueva a León hay que hacer los estudios y hay que hacer pues la determinación de esto porque ya con la densidad de población y la densidad vehicular que tenemos en Managua ya esta cuesta del ploma pues quedó atrasada es obsoleta y eso es lo que está provocando este grandes daños verdad es una zona altamente peligrosa desde el punto de vista geológico también y que no contribuye pues a una seguridad de los de los vehículos y los pasajeros que vienen en esto en el transporte en información de carácter internacional el gobierno de Colombia anunció que casi un millón de venezolanos estarían siendo regularizados temporalmente esto como parte de un estatuto que tendrá una vigencia de 10 años veamos presidente de la república doctor Iván Duque el gobierno colombiano anunció el lunes que casi un millón de venezolanos indocumentados serán regularizados temporalmente hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal en Colombia que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país el anuncio ocurre tras un encuentro que Duque sostuvo en Bogotá con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Filippo Grandi quien celebró la decisión el estatuto tendrá una vigencia de 10 años durante la cual podrán tramitar una visa de residentes si deciden quedarse en el país los extranjeros beneficiados representan el 56% del millón 700 mil que han llegado al país huyendo de la severa crisis venezolana tendrán una hoja de ruta a esa regularización que implica un registro claro y certero de sus nombres sus edades sus apellidos los lugares de residencia sus condiciones socioeconómicas de acuerdo al mandatario la decisión traerá beneficios de seguridad nacional porque se podrá identificar a los extranjeros que cometan delitos para sancionarlos pero también en términos humanitarios Duque decidió flexibilizar su política migratoria tras las duras críticas recibidas en diciembre por su intención de excluir a los indocumentados del proceso de vacunación masiva contra el coronavirus que espera comenzar el 20 de febrero el mandatario revisó su posición y pidió ayuda internacional tras criticar la que llamó una magra respuesta de organizaciones y otros países frente a la mayor crisis migratoria del continente el jefe de acnú recordó que la población venezolana es particularmente vulnerable pues trabaja en su mayoría en el sector informal y afronta situaciones de abuso explotación y discriminación veamos las principales variaciones en los indicadores económicos a nivel internacional de abuso i a el center y a c Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.